¿Alguna vez te has preguntado dónde está tu verdadero valor? ¿Serías feliz si perdieras todas tus posesiones materiales de un día para otro? Debe comprender que su valor como persona no se encuentra en sus posesiones, su valor no se encuentra en su reputación, su valor no se encuentra en sus títulos académicos, su valor no se encuentra en los aplausos de los demás que le dicen lo importante que es. Usted no es el auto que maneja y el fraccionamiento donde vive, su valor no lo define el reloj que lleva puesto ni la marca de ropa que usa, su valor no se encuentra en los reconocimientos que tiene colgados en la pared. Aún y cuando todo eso está bien y es loable, no deberían definirlo ni darle valor, porque si usted permite que eso le dé valor, escuche bien, empezará una carrera sin fin, su valor está en el amor de Dios hacia usted. Él te ama, Él te atesora y eso te da valor.